¿Cómo educar con enfoque inclusivo? La Universidad del Magdalena, a través de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, creó una serie de talleres dirigidos a los docentes que imparten asignaturas a estudiantes con necesidades educativas especiales en cualquier programa de pregrado y posgrado, de las modalidades presencial, a distancia y virtual. Esos talleres están dirigidos a la comunidad docente. Ellos juegan un rol fundamental en la formación de los estudiantes y muchas veces el recibir un estudiante con alguna necesidad de educativa especial genera una gran cantidad de emociones, miedo, incertidumbre, angustia, a lo desconocido, a no saber cómo proporcionarle al estudiante lo que necesita para que pueda aprender y pueda formarse. Y por eso pensamos en ustedes los docentes, para poderles brindar estrategias y herramientas básicas que aumenten la sensación de seguridad, que les permitan conectar con sus estudiantes, conocer sus historias de vida. Bueno, este es un de talleres que están dirigidos a los docentes para crear esas herramientas metodológicas que debe tener todo docente para fortalecer estos procesos de inclusión en la Universidad de Magdalena. Esta iniciativa, denominada el ABC del Aprendizaje Diverso, permitirá fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes desde una perspectiva humanista, respetuosa e inclusiva, y resulta pertinente en la Alma Mater, donde gran parte de la comunidad estudiantil pertenece a grupos poblacionales diversos y un importante porcentaje se constituye por personas con discapacidad. Queremos que esta universidad siga comprometida con la disminución de las barreras y que podamos permitirle a todo el que llega a la Universidad de Magdalena acceder al conocimiento, acceder al aprendizaje y lograr su proyecto de vida. De esta manera, UniMagdalena sigue sembrando rutas para avanzar y se consolida en una institución de educación superior aún más incluyente e innovadora. Queremos invitar a todos los docentes a que se comprometan a la asistencia a estos talleres que están prestos para ellos, para acompañarlos y decirles que no están solos, que estamos aquí para brindarles estas herramientas metodológicas que les permitirá nutrir mejor su formación docente. Por todo esto, somos una universidad aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.